Música Porque ando de feria en feria Me dice la mitocera Voy de palenque, palenque Pero también soy literaria Soy carrera, soy caballo El cabileco primero Y cuando soy chula y así Voy también a escuchar el cabrero Música Me dice la mitocera Porque me gusta cantar Música 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 Soy amiga de la gente, no puedo dar amistad, pero si me gustan, lleno yo jamás, no puedo hacer nada. Que me gustan, que me gustan cantar. ¡Y las mujeres se les cancha haciendo los monedos! ¡Varar! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!